hola amigos y amiguitas de la otra cara del deporte espero que se encuentren muy pero muy bien la verdad que muy pero muy contento con lo que está pasando con chivarra ya de guadalajara siempre dije que el jugador mexicano tiene un potencial enorme carlitos y la verdad que ojalá que le pueda ganar el conjunto de toronto yo creo que está casi establecido siempre digo lo mismo no el jugador mexicano es uno de los mejores del mundo pero necesita técnicos extranjeros para poder desarrollar todas sus habilidades físicas y mentales así como ocurre con osorio que parece que no entienden la selección mexicana de fútbol tal vez en este mundial de rusia que a propósito le tengo una sorpresa para mis amigos más adelante puede llegar a pasar el quinto partido o ahora como pasa con el argentino almeida donde en el equipo más mexicano de todos los mexicanos puede llegar a representar a toda esta hermosa zona de la concacaf en el próximo mundial de clubes así que los que a veces me mandan mensajes diciendo que soy altimexicano es todo lo contrario es más mi hijo por ejemplo le gusta la chivarra ya de guadalajara a mí me gusta el conjunto de pumas pero obviamente falta a veces un tema de mentalidad ganadora para que estos muchachos logren los objetivos que están por lograr por otro lado está muy agrandado carlitos con el tema de armani la verdad que se ataja absolutamente todo tiene una suerte de armani creo que igualmente tiene que estar en los convocados de san paoli san paoli que se va a recorrer medio se la pasa viajando disfrutando y los resultados no se ven pero le tenemos fe obviamente la pública messi para la próxima copa del mundo así que sigan participando y viva guadalajara de la próxima